El 18 de julio Fundo el quinto regimiento Manda jaleo, jaleo Ya se acabó el alboroto Y vamos al tiroteo Y vamos al tiroteo Con Lister y campesino Con Galán y con Modesto Con el comandante Carlos No hay milicia, no con miedo Manda jaleo, jaleo Ya se acabó el alboroto Y vamos al tiroteo Y vamos al tiroteo Con los cuatro batallones Que Amadí están defendiendo Se va lo mejor de España La flor más roja del pueblo Anda jaleo, jaleo Ya se acabó el alboroto Y vamos al tiroteo Y vamos al tiroteo Con el quinto, quinto, quinto Con el quinto regimiento Madre, yo me voy al frente Para las líneas de fuego Anda jaleo, jaleo Ya se acabó el alboroto Y vamos al tiroteo Y vamos al tiroteo Y vamos al tiroteo Y vamos al tiroteo